La muerte, la muerte en su nombre tiene nombres diferentes Siempre disnazada porque es inteligente Tiene todos los niños que han ido al principio Tienes y tiendes que quieran de comer Sufrimiento humano a cambio de poder A todos los niveles que necesitan escuelas Maltran animales niños y mujeres suena M16, M.C.R.I.S.M. Suena Tony Pooh Suena Mavirene, suena antipersona Suena carrobomba, suena Gigi Vengan en la sombra, en las entidades Sinten el planeta, sufrimiento humano es lo que les alimenta Joder por la guerra, joder por la droga Todos son ofertas en la vida, más que llora Más esto no para, esto no para 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 Para llevar a la que siempre para Nadie dice nada Todo está amañado Otro ladrón sale hirviendo del juzgado Son todos amigos Chupan del estado Nadie los controla y sostienen organizado Viajan con millones Chupan a sus andas Hacen la ley a la medida de su trapa Políticos que toman los rígidos En los países En los pocos hay no mano ¡Vengan a la medida! Poblos que llenado Siento por el ruido Somblos despiciados Porque en la inobjetivo Traigo en los templos Reina la ignorancia Salgo de cultivo Para la indolerancia Poblos sentenciados Poblos sentenciados Poblos sentenciados Poblos intentados Calcutivos sentenciados Juntos paralelos Laban tus cerebros Mientras lavan su dinero Pasó o cambiara de forma bruscada Yo tomo más personas Se juntaban una causa justa Yo te tengo el voto Quiero hacerle otra solución Porque macho esto no para 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 Nadie miente, nada, no te怖icas Eres para llevar a am radi, siempre para ¿He reto el kamí? Cuidado de los bios 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 Cuidado juntos ¡Suscríbete al canal!